Hola, buenas, muchas gracias por estar todos aquí y bueno, tengo el honor de presentaros a un buen amigo, Lorenzo Carbonell, él es valenciano y os quiero recomendar, él es un gran divulgador y tiene un proyecto muy interesante que os lo quiero recomendar, que es atareado, tiene un canal de YouTube muy interesante, muy chulo, así que os animo a que le echéis un vistazo y bueno, os voy a dejar con él, con una charla muy interesante sobre Docker, eso que a todos nos parece una marcianada, pero vais a ver como él lo hace súper fácil y vais a entender muchas cosas, así que muchas gracias y por favor darle mucho cariño. Hola, buenos días, buenos días a todos y rodas, hoy os quiero contar un poco sobre Docker, pero sobre todo mi experiencia, cómo he llegado, hasta dónde he llegado y por qué he llegado y luego un poco cómo instalarlo y sobre todo qué posibilidades hay de hacer cosas con Docker. Sobre mí os dejo ahí, como ha dicho Erika, tengo, bueno, en mi página web es atareado.es, está hecha en WordPress, claro, tenéis el canal de YouTube, tenéis un podcast que habla sobre Linux y cosas de estas relacionadas, sobre servidores y el resto, bueno, también me vais a encontrar en Spotify, Telegram, Mastodon, Twitter, todos los sitios que se puedan. Bueno, y ahora os pregunto a todos los que estáis aquí, ¿quién tiene su WordPress alojado en un VPS? Uy, qué poquitos. Y, ¿quién conoce Docker? Ah, más gente. Y, bueno, entonces, de los que tenéis WordPress, ¿cuántos tenéis WordPress en Docker? Ah, que sois muchos. Muy bien. Pues os cuento yo un poco cómo he llegado a tener WordPress en Docker en casi todos los sitios, luego os contaré un secreto. Bueno, lo primero es, yo empecé como muchos de los que estáis aquí, empecé con un hosting, incluso tengo todavía un hosting en WordPress, o sea, un hosting, o sea, un WordPress en un hosting. Aparte de eso, pues con el paso del tiempo cambié a un VPS donde tenía todo instalado directamente en el VPS. El servidor de Apache, el MariaDB, el PHP. Luego di un paso más allá y dije, esto se me hace difícil el tema del mantenimiento. Y pasé a Docker. Y luego le añadí otra pieza más, que si acaso llegamos, os cuento el tema del próximo verso. Pero, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues el paso del hosting al VPS, lo primero ha sido el Big Metal. Aquí las cosas como sean. Tener un hosting, o sea, tener un WordPress en un hosting va a ser más caro siempre que tenerlo en un VPS. Pero, ¿cuánto más caro? Os estaréis preguntando. Pues bastante más caro. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque en un hosting ellos os dan un servicio que en el VPS os los tenéis que dar vosotros a vosotros mismos. Si tenéis cualquier problema, os lo tenéis que resolver vosotros. Y eso al final, pues, ¿qué quieres que te diga? Es un problema. ¿La ventaja que tienes? La ventaja es que tú eres el amo y señor de todo lo que hay allí. Todo lo que pasa allí, tú eres el amo y señor y puedes hacer todo lo que a ti te dé la gana. Eres Juan Palomo. Pero, claro, eso también es el inconveniente. Cualquier cosa que pase allí, te la tienes que echar tú en cara. Y luego, último, pues, claro, evidentemente necesitas algo de conocimiento para poder instalártelo todo en un VPS. La cuestión es que, visto todo eso y el problema que tenía con las dependencias, porque al final tú tienes la versión de WordPress, la última que tengas, pero también tienes que tener la última versión de PHP o, mejor dicho, la versión de PHP que sea compatible con la versión de WordPress. Y el MariaDB también tiene que ser compatible. Y a lo mejor lo tienes instalado encima de un VPS o de un servidor, por ejemplo, un Ubuntu, que no te va a permitir ascender o no te va a permitir crecer en eso. Bueno, pues, con Docker ese problema te lo evitas, porque dentro de Docker tienes todas las dependencias que vas a necesitar para levantar lo que a ti te dé la gana. Otra de las grandes ventajas que tiene Docker es el ecosistema. Tienes un ecosistema brutal de aplicaciones de cualquier cosa que te puedas imaginar. Cualquier cosa la vas a poder levantar con Docker. Cualquier cosa la vas a poder tener allí. Y con la ventaja de que no dependes de todo el resto de dependencias que vayas a tener. Y la otra gran ventaja es que puedes estar a la última. Puedes tener el último MariaDB que haya salido, el último PHP que haya salido, el último WordPress que haya salido. Esto también tiene un inconveniente. Y es que como somos unos cansinos, queremos estar siempre a la última, queremos tener siempre el último, pues hay veces que terminamos por romper las cosas. Con Docker, bueno, dentro de lo que cabe, tú puedes tener varias versiones de tu MariaDB allí instaladas. Y luego viene el amigo Proximverso. El Proximverso lo que va a permitir es que tengas tantos Docker como a ti te dé la gana. O sea, tantos servidores, tantos WordPress metidos en tu VPS como a ti te dé la gana. No vas a poder tener uno, vas a poder tener dos, tres, pero no solamente vas a poder tener dos o tres metidos, sino que además vas a poder tener tu propio Google Analytics, vas a poder tener un servidor de archivos. Todo eso lo vas a poder tener simultáneamente. Esto tiene además una ventaja, que solamente tienes una única puerta de entrada, el puerto 443. Bueno, y el 80 para el tema de los certificados, porque el Proximverso se encarga de pedir los certificados a les encrypt. Tú te abstraes por completo. El único inconveniente es que tienes otra pieza a mantener. Pero como está en Docker, pues tampoco es ningún problema. Pero hay otra cosa que me ha llevado aquí, que es la curiosidad. La misma curiosidad que tenéis todos vosotros. Porque un día como hoy, en Valencia, con el sol que hace fuera, bueno, no hace mucho, pero la temperatura que hace fuera o el día que hace hoy, no me digáis que... Porque estáis aquí, en una charla de WordPress de Docker, ¿en serio? Es porque tenéis curiosidad, si no, ¿de qué? Y aquí viene el secreto. Atareado.es no lo tengo en un Docker. Y me vais a preguntar, ¿pero por qué no lo tienes en Docker? Bueno, pues tengo cinco ya metidos en Docker. Atareado.es no lo he metido en Docker por una razón muy sencilla. Me da miedo. Pero no me da miedo Docker, me da miedo el SEO. Me da terror. El SEO me da más miedo que nada. Y por eso no lo he metido. Si no, ahí estaría. Vamos, manos a la obra. Vamos a instalar Docker. Y ahora vas a ver. Instalar Docker es eso. Ya está. Instalar Docker. Cuatro líneas de terminal. Os he dejado ahí un enlace, un QR para verlo en YouTube. De todas maneras, en el canal de Atareado de YouTube lo podéis ver. El vídeo dura exactamente eso. Diez minutos en instalarlo. Pero porque yo me lío y empieza a hacer tonterías. Pero en nada lo tenéis instalado. Y otra pieza más que hay que instalar. Esa pieza más que hay que instalar. No me aclaro yo con el mando. Vale. Es Docker Compose. ¿Y qué es eso del Docker Compose? Pues Docker Compose o el Compose no es ni más ni menos que un plugin que lleva Docker. Un plugin que nos permite trabajar con recetas. Con ese plugin y con lo otro podemos montar en una sola receta esto. Un WordPress con sumaría de B, con un servicio de backup, con PHP My Admin, con acceso a WPlic y con Redis. Todo en una receta. En una sola línea de terminal, en una sola línea de terminal levantáis todo eso. Pero no solamente eso. Que si lo hacéis dos veces, levantáis dos veces esto. Y tres, tres. Pero ¿cómo es esto del Docker Compose? Bueno, pues el otro día me dijo mi mujer que tenía que hacer un pulpo con lentejas. En casa tenemos una serie de recetas que unas las hace uno y otras las hace otro. En este caso, el pulpo con lentejas lo hace ella. Que le sale fantástico. Yo normalmente hago espaguetis a la melanchana. Que me sale también buenísimo, las cosas como son. Pero dije, ostras, ¿y ahora cómo hago yo esto? Pues nada, me dejó la receta también. Unos ingredientes, unos pasos a seguir y punto pelota. Y eso es lo que me quedó. Os puedo asegurar que estaba fantástico. Pues exactamente lo mismo, aunque no se ve, es lo que hay aquí a la derecha. Lo que hay aquí a la derecha, todo ese churro, son todos los ingredientes de la receta. El Redis, el Wordpress, el Wordpress Clip. Pero la gran ventaja de esto es que simplemente es copiar eso. Lo ponéis, ponéis Docker Compose Up, la línea que pone ahí abajo, y se levanta. Ya está. No hay nada más que hacer. Se acabó. Aquí, este trocito aquí pequeño, es una parte de la receta. Donde, en la parte de la imagen, indica única y exclusivamente el servicio que vais a levantar. Por ejemplo, en este caso, un MariaDB. Luego, en el Restart, lo que hice es que cada vez que se inicie, cada vez que arranque el contenedor, se ponga en marcha. Y luego, una serie de variables sencillas. Pues el nombre de la base de datos, eso es fundamental. El usuario, la contraseña y tal. Y luego, abajo tenéis dos líneas más. Que es el volumen, que es donde va a persistir vuestra base de datos y la red a la que se va a conectar. Esto del volumen y la red, lo que viene es a ser esto de aquí. Entonces, el volumen, si veis aquí, yo he montado dos volúmenes. Un volumen para Reddit y otro volumen para MariaDB y el backup. Y luego, aparte, hay dos redes. La red proxy solamente da acceso a internet. Mientras que la red interna no tiene acceso a internet, con lo cual, estáis completamente aislados. Y nadie puede entrar en esa red interna. Pero es que todo eso lo habéis declarado en un archivo, única y exclusivamente. Y es un archivo que vais a poder tener alojado perfectamente en donde queráis. En un GitHub, en un donde queráis. Ahí en el GitHub lo tenéis. Simplemente es copiarlo, pegarlo, Docker Compose App y ya está. Luego hay una serie de variables, pero estas variables las tenéis que poner igualmente en cualquier otro sitio. Si lo vais a hacer directamente sobre la máquina, todas esas variables hay que ponerlas. Algunas no, porque, por ejemplo, todo eso del backup es porque entre los servicios que he levantado ahí, hay un servicio de backup que se encarga el solito de todos los días. Cuando le llega la hora, hace su backup, mira si tiene backups anteriores, hace una copia del backup anterior, mantiene siete días, cuatro días, todo eso lo hace el solo. Y las actualizaciones. Porque uno de los problemas que tenemos son las dependencias. ¿Qué pasa con las dependencias? Antes habíamos vendido perfectamente que con Apache, todas las dependencias, las librerías... Bueno, pues, con las dependencias, las actualizaciones es tan sencillo como estas dos líneas. Docker Compose Pool, que lo que va a hacer es traerse las imágenes, las últimas imágenes que haya disponible de todo lo que tenéis. Y Docker Compose App menos D. Lo vuelvo a levantar todo y ya lo tenéis todo a la última. Ya está. Pero vamos un paso más allá, vamos a montar nuestro propio imperio. Vamos a montar Traffic, Portainer, Wordpress, Filebrowser, Watchtower, Aptai Kuma, Umami, Crowdsec y Sauter. ¿Para qué? Para... Tenéis ahí arriba un proxy inverso y ahora uno de los problemas que tenemos es la RGPD. ¿Qué es lo que pasa con la RGPD? ¿Dónde están los datos en Google Analytics? ¿Y si los tenéis vosotros? Pues con Umami los podéis tener vosotros. Alojados en el mismo sitio. ¿Qué pasa con vuestro servidor web? Que sabéis seguro si se ha levantado, si se ha caído, con ese servicio de ahí, por ahí, Aptai Kuma, que lo tenéis también alojado en vuestro VPS, os va a avisar, os va a decir, oye, que se ha caído vuestro servidor. Pero no solamente eso, sino que puede mantener historia de cuántas veces se ha caído. Puedes saber la latencia de tu servidor y puedes incluso reclamar a tu proveedor del VPS y decirle, oye, que esto no funciona del todo bien. Y más cosas. Bueno, esto sería para montar traffic. Esto sería para montar portainer. ¿Y por qué portainer? ¿Qué es portainer? Portainer es al final lo mismo que hemos hecho con las recetas, pero en lugar de utilizar recetas, vamos a utilizar un frontal web. ¿Y qué pasa cuando utilizamos un frontal web? Pues lo que va a pasar es que... A ver... ¿Si me deja? Sí. Bueno, no sé si me deja. Que le decimos adiós a la terminal. A través de portainer, todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo podemos hacer directamente... A ver si lo veo. Es que no se ve bien, ¿no? A ver... Bueno, creo que sí. A ver si me deja. Sí. Bueno, no se ve mucho, pero ahí directamente, leyendo desde Github, si ponéis que lo he dejado es github.com barra atareado, barra WordCamp Valencia 2023, ponéis bajo WordPress Docker Compose y la última línea son las variables que hemos visto anteriormente, os levanta WordPress. Y si necesitáis un segundo Docker, un segundo WordPress, os lo levanta también. Y si necesitáis Umami, el gestor de Analytics, lo ponéis ahí y os lo levanta también. Adiós a la terminal. Ya no tenéis que entrar en la terminal nunca más. Eso sí, en WordPress vais a tener que montar o vais a tener que poner los complementos que utilicéis. Os he puesto una de las herramientas que he puesto, ha sido Redis, que es un caché. Instaláis el complemento, lo activáis y ya está configurado, porque con Docker lo he dejado preparado para que esté configurado perfectamente y lo podéis utilizar, tanto si tenéis uno, como dos, como tres Docker, como tres servidores web. Y otra de las cosas que hemos hablado ha sido el tema de actualizar. Y aquí viene el amigo Watchtower. ¿Qué es esto de Watchtower? Bueno, pues esto es un servicio que es completamente transparente a vosotros y lo que hace es encargarse de actualizar los contenedores Docker. Eso del Docker Compose Pool, pues el tío lo hace. Todos los días se conecta a los repositorios de Docker Hub, que es donde están todas las imágenes. Mira cuál es la última imagen que tenéis. O sea, la última imagen que hay allí. Os la descarga y os actualiza el servidor. O sea, vais a tener WordPress a la última. Os vais a poder olvidar por completo de WordPress, de MaríaDB, de todo eso se encarga el de hacerlo. Esto es lo que os he contado antes, la RGPD. Esto lo podéis tener vosotros alojado. Y ya está. Y os olvidáis por completo de Google Analytics. Vosotros tenéis las analíticas. Puede hacer bastantes cosas este. Hay otros servicios, pero este en concreto puede hacer bastantes cosas. Pero normalmente tampoco nos engañemos. Mirad las estadísticas a ver cómo va y tampoco... Porque Google Analytics es complicado. Y por supuesto tiene complemento para WordPress. Y otro servicio, Apptime Kuma. Apptime Kuma es un poco lo que os he contado antes. Es un servicio que lo que va a hacer es avisaros de la latencia, si está levantado, si no está levantado, qué es lo que puedo hacer. Es brutal. Claro, ahora os estaréis preguntando también, ostras, pero tú no haces aquí más que levantar los servicios. Esto va a consumir una barbaridad. Pues es que no consume mucho. Porque, por ejemplo, Apptime Kuma, ¿cuánta gente lo va a ver? Pues lo vas a ver tú. No lo va a ver nadie más. Es que no lo va a ver nadie más. A nadie más le interesa. Con lo cual, el consumo es muy pequeño. Y luego ya, si queréis seguir añadiendo más cosas, pues tenéis File Browser, que es para meter ahí archivos. Es un servicio que está implementado en Go y que os permite meter ahí todos los servicios y luego compartirlos a través de WordPress. ¿Y cómo se levanta esto? Pues igual que lo anterior. Metéis la dirección en el portainer, metéis el servicio y punto. Y ya está. Y a correr. Y esto es un poco todo el ecosistema. Bueno, aquí no está todo lo que yo tengo montado. Porque como es gratis, aquí vamos. Pero para que os hagáis una idea, podéis montar tantos servicios como tú quieras. O sea, tantas páginas web como tú quieras. Luego, aparte, podéis montar File Browser, que lo hemos visto anteriormente, Apptime Kuma, servidor. Y luego, interesantes, tenéis acceso a los logs directamente desde Portainer o montando un servicio que se llama Dozzle. Entonces, tú directamente, no te tienes que meter en la máquina a ver qué es lo que ha fallado en tu WordPress porque has estado toqueteando allí dentro y no sabes exactamente qué es lo que has hecho. Directamente ahí, con Dozzle, lo puedes hacer sin ningún problema. O directamente en Portainer. Lo puedes ver. Puedes hacer búsquedas. Otra herramienta que es muy interesante, CrowdCheck. CrowdCheck es un sistema que está monitorizando completamente los logs. De manera que, si alguien empieza a hacer accesos indebidos o por lo menos lo intenta, lo bloquea. Lo bloquea a través de un proxy inverso, a través de traffic. Con lo cual, ese otro problema también os lo quitáis de encima. Y aparte de eso, bueno, cuesto haberlo contado, Souter es un servicio muy sencillito para hacer avisos y ya está. Eso es todo. Hola. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Lorenzo. Vale, por donde empezamos... Que no sean difíciles, por favor. Buenos días, Lorenzo. Mi pregunta era, has comentado que tenías miedo de pasar tu web de atareado a Docker por miedo al SEO. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué es lo que te da miedo de...? A ver, realmente lo que me da miedo es simplemente movimiento, pero nada más. Quiero decir, al final vamos a hacer... mi sitio va a estar alojado en la misma dirección. La construcción de todo es exactamente la misma, con lo cual, realmente no debería de suceder nada. Pero ¿y si sucede? No es nada más. Es el miedo intrínseco que tenemos las personas. Vale, muchas gracias. Hola. Disculpa. Perdón, perdón, lo siento. No, no, dispara, dispara. No eres tú, soy yo. Yo soy un tío supermanirroto a la hora de toquetear y demás. Y el otro día, estamos hablando de despliegues de contenedores de Docker y demás historias, vi una cosa que se llama Casa OS. Es muy similar a todo esto que has dicho y se despliega a golpe de click. Lo único que tienes que tener es un Ubuntu, metes un comando de Curve, te lo instala todo, incluidas las dependencias. No sé si lo has utilizado, si lo conoces... No lo he utilizado, no lo he utilizado pero por una razón, porque me gusta hacérmelo a mí. Entonces, por ejemplo, el archivo Docker Compose Jammer que os he puesto ahí es un archivo que he preparado yo para que funcione con todo lo que tengo. Quiero decir, para que funcione con un proxy inverso como puede ser Traffic, para que automáticamente o automágicamente os levante Redis y esté conectado con Redis. Muchos de esos servicios lo que hacen es, igual que Portainer, Portainer también te permite levantar de forma automática incluso un Ubuntu. El problema que tiene es que lo que levanta es estándar y tú, con el paso del tiempo, vas a querer ir modificando cosas, vas a querer ir añadiendo servicios o vas a querer ir implementando determinados aspectos que por general no van a estar. O sea, quiero decir, en casa OS probablemente esté, pero... O sea, probablemente esté el servicio general pero no uno particularizado. aquí es que te lo puedes particularizar tú como quieras. Aquí depende de todo. Quiero decir, que al final es... Depende de la involucración que queramos tener para resolver un problema. Es como una distro en Linux que te la vas montando tú solo después lanzas una imagen y a volar con lo que tú necesitas en cada momento la personalización. Claro, claro. Yo eso no lo he probado, ¿eh? Vale. Muchísimas gracias. Muy explicativa tu charla. Hola, buenas. Quería comentar un par de cosas. ¿Cómo has dicho que se llamaba la imagen que hace que actúa como cortafuegos? Esta que bloquea... ¿Se revisa los logs? Krausek. Kraut... Krausek. Puedes eletrear, por favor. C-R-O W-D-S-E-C. Vale, perfecto. Muchas gracias. Me parece bastante curioso porque un problema que tenemos nosotros con Docker, por ejemplo, es que es incompatible con CSF, que es el firewall que utilizamos y por lo tanto estamos... O sea, no terminamos de bloquear ese tipo de cosas. Claro, este tiene la ventaja de que no toca tu sistema. O sea, también puedes instalar cosas como File to Ban. El problema de File to Ban es que realmente estás metiendo mano en el firewall. Aquí no estás metiendo mano en el firewall. Aquí lo que estás haciendo es monitorizar el log y en base a las lecturas que tienes, en base a que vea Krausek que hay accesos indebidos, directamente los bloquea en el proxy y con eso te evitas el problema. No estás tocando nada. Ya. No, me parece... O sea, lo investigaré porque me parece bastante curioso. Y bueno, he estado revisando el Compose por el tema de los recursos que comentabas de que sí, ocupan poco, o sea, hacen poco uso de recursos y demás. Pero bueno, simplemente comentar que en el Compose también se puede capar el uso de CPU y de memoria y demás. No sé si eres consciente o... Yo no... A ver, yo ahora mismo no lo estoy utilizando porque yo tengo... O sea, donde lo tengo montado, tengo montado yo os diría que unos 50 contenedores levantados, o sea, 50 servicios levantados de forma simultánea y actualmente estoy ocupando el 30% de los recursos de la máquina. Ya. Es una máquina que tiene... O sea, no es una máquina pequeña, dentro de lo que cabe, tiene 8 gigas de RAM, pero... Pero al final solo tienes un servicio, ¿no? Hacia afuera. Como lo has explicado, tienes muchos contenedores, muchos servicios y demás, pero que la mayoría se quedan atrás, que al final... A ver, en esa máquina con acceso... O sea, con acceso fuera prácticamente yo te diría que la mitad de los servicios tienen acceso fuera. Lo único que sucede es que realmente que tengan consumo son los WordPress. Claro. Que es donde visita la gente. A Filebrowser, que es el servicio donde yo alojo todas mis cositas, ahí solamente entro yo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, mi mujer. Sí, por eso comentaba el tema de los recursos, que como se puede limitar y demás, si vas a... O sea, si hay una máquina que va a tener un montón de... de dokers de WordPress corriendo, pues que igual es interesante, más que nada por temas de ataque de negación de servicio, cosas así, que al menos que saber por dónde van los tiros, ¿sabes? Claro. Que no reviente todo tu servidor por eso, vaya. Y bueno, solo era eso. Muchísimas gracias. A ti. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta más? Paso por allá. Voy, voy. Hola, muchas gracias por la charla. Yo te quería hacer una preguntilla sobre si has probado a levantar alguna vez algún servicio de alta disponibilidad con Docker y WordPress. ¿Alguna recomendación de que usar para servicios de alta disponibilidad en el que si se te cae el servidor físico, esté funcionando en otro? Yo ahora mismo no, o sea, hasta el momento no he tenido que hacerlo. Entonces, no te sabría decir. De todas maneras, ahí al final puedes levantar, o sea, aquí ya estoy especulando, porque como te digo, yo hasta el momento no lo he hecho. Con el proxy inverso tú puedes levantar detrás todo lo que te dé la gana. Quiero decir que puedes levantar varios servicios y que él vaya balanceando entre los servicios que, entre los WordPress que tú quieras. Vale, genial. Lo podría hacer, pero vamos, que no... Era por si conocías algo así también que con cuatro clics lo hiciera, pero nada. A ver, quiero decir con traffic tú puedes balancear, pero no te voy a decir una cosa que hasta ahora no he hecho. Nada, nada, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Yo estoy a preguntarte sobre el uso del Docker Compose Pool que has comentado. ¿Eso cómo funciona? O sea, para actualizar la imagen, por ejemplo, le tienes que indicar la versión en el fichero de configuración o automáticamente se descargaría la última versión? Depende de cómo tengas tú el Docker Compose. En el Docker Compose tú puedes indicar o bien la test al final y entonces te descargará lo último que tenga o bien puedes prefijar una versión. Lo recomendable para la gente que tiene expuesto su WordPress es que prefijes la versión de manera que él te va a descargar la última versión de lo que tú tengas. Quiero decir que si tú has fijado la 1.2 por decirte un número, si hay una actualización de la 1.2 te la va a descargar y te la va a actualizar, pero no va a ir más allá. ¿Vale? Yo, por ejemplo, eso cuando haces el Docker Compose Pool. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues yo si me vais a permitir, yo sí que tengo una pregunta pero quiero subir ahí contigo. Pues venga. A ver. Vale, un segundito. Y la pregunta es que como buen valenciano ¿qué te parece el detalle que tenemos para ti? Un aplauso para el valenciano. Muchas gracias.